Yo sé que sin tu amor Pero por eso no voy a humillarme Y voy a doblegarme a tu querer Tú fuiste la razón de mi existir Pero ya ves, fuiste tan malvada Dentro de mi tengo el alma destrozada Yo cambiaré y tu deuda será pagada Yo sé que a otros hombres besarás Pero no encontrarás amor en esos besos Y aunque yo sé que por ti me estoy muriendo No volveré, eso sí te lo prometo ¿Qué te dice? Ay, pero sufre mi corazón Porque te quiere Pero es que ayer lo mata Ayer lo muere Te entregué mi corazón Te entregué toda mi vida Y en vez de darme tu amor Lo que me diste fue herida Sufre mi corazón Porque te quiere Es que ayer lo mata Ayer lo muere Dile a tu nuevo querer Que al tiempo voy por testigo Que lo que hiciste conmigo Mañana lo harás con él Ayer lo muere Y yo Muerzo a la brisa Si yo ando camino en plata Si lo prefieres Ayer lo muere Porque yo sé que tú no me convieres Ayer lo muere 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 Si a ti te dicen la doble fea Te digo la verdad Ayer lo muere Oye No te quiero ver Ayer lo muere No hay nunca en mi camino Oye Sacude, sacude pa' allá Ayer lo muere Y pagará Ayer lo muere 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 Gracias.